Hola, bienvenidos a Bodegas Los Marcos. Yo soy Fernando Castro, propietario de dichas bodegas. Nos encontramos en la zona vitivinícola de Valdepeñas. Es dentro de la zona de Castilla-La Mancha, pero es la zona más prestigiosa de esta área. Os voy a presentar uno de mis vinos preferidos. Es un Montecruz Crianza. Es un vino que se ha criado en nuestras bodegas, en nuestras barricas, durante seis meses. Seis meses después en botella. Y vamos a pasar a su cata. Como podréis ver, es un vino con un color intenso, un color cereza, quizá algo frambuesa también. Un color vivo, intenso, que está acompañado de un pequeño ribete de color ocre que le da la estancia en estas barricas que nos encontramos aquí. En cuanto al aroma, es un aroma intenso, como es un aroma a frutas del bosque. Un aroma intenso y elegante a la vez. Y en el gusto, es un vino muy fácil de beber, con la sensación de barrica que dejan todos estos vinos de crianza, pero no muy fuerte la sensación de barrica que tiene. Es un vino elegante y con un sabor a taninos y un posgusto en boca bastante largo. Es un vino aconsejado beber sobre 16 grados y también es recomendable para hacerlo junto con la comida, maridaje de unos quesos, cualquier tipo de queso o cualquier tipo de arroz. Espero que lo disfrutéis como yo lo disfruto. Muchas gracias.